Con su victoria trabajada, aunque un rival que consiguió ponerse por delante y al que era muy difícil batir, que llevaba muy pocos goles en contra por esta situación en la clasificación, ¿qué lectura se ha hecho un poco del partido? Bueno, yo creo que hicimos un partido en líneas generales muy bueno y, bueno, a pesar del marcador, parece que fue 2-1, pero generamos muchísimas ocasiones, acabamos de ver ahora los remates, creo que fueron 28, así que generar más es difícil y, bueno, hoy no entraron más, pero, bueno, al haber ganado, pues no te la rentas tanto, ¿no? Y, bueno, a ver si todas las que fallamos, pues las guardamos para Grandina, porque al final lo importante era ganar y lo conseguimos. No sé si salís contentos con la victoria solo o un poco fastidiados por no haber ganado esas 28 ocasiones. No, nos vamos súper contentos, ¿no? Al final es una victoria y súper trabajada y porque creo que después del gol nosotros se vieron las ganas que teníamos de ganar el partido con esas tantas ocasiones que tuvimos y, por supuesto, que nos vamos muy contentos. Creo que la línea de forma positiva igual es eso, ¿no? El equipo se puso mucho un ataque en la segunda parte, prácticamente, del Pontevedra. Ellos, además, tienen una defensa muy buena y un portero que paró mucho, ¿no? También estuvo ahí un poco el partido, ¿no? En que no se fuera el marcador más abultado, pues porque ellos también lo decían. Sí, al final ellos defendían con mucha gente metida en su área y, bueno, a ver, nosotros queríamos meter el tercero, pero la verdad que estábamos tranquilos porque apenas sufrimos, no nos tiraron prácticamente nada. Y, bueno, lo difícil era empatar y luego ponerte por delante y una vez que lo conseguimos, pues, nada, el rival hizo también eso muy bien, defendió muy bien y el portero también paró mucho, pero, bueno, nosotros hicimos lo que había que hacer y, nada, lo que hay que hacer es generar y generar y ya entrarán las que no entran para la semana. Charly, nivel personal, otra jornada, anotando, supongo que muy contento y, sobre todo, por aportar tanto al equipo, ¿no? Sí, al final siempre que marcas, pues, estás muy contento, sobre todo para los delanteros, pero, bueno, al final hoy lo importante, bueno, hoy siempre lo importante es que el equipo gane, hoy sobre todo para ser líderes en solitario y, bueno, pues, cuantos más goles vengan mejor, pero lo importante es que el equipo gane y así fue. Dale, ese liderato en solitario, salíais al campo sabiendo que Lorenza ayer había atropezado, que había empatado, se había dos puntos, bueno, pero salisteis, poniéndose el partido en contra, con ganas de ser remontada, se ve un poco más tranquilo, ¿no?, el poder estar en el liderato con dos puntos de ventaja. Sí, sí, por supuesto, a ver, nosotros sabíamos del resultado de Lorenza, pero, bueno, al final tenemos que fijarnos en nosotros mismos y, a partir de ahí, ganar todos los partidos que tengamos por delante. Gracias. 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 Gracias.